Me puse a bailar cumbión Me puse a bailarina Ay paso y me quemo Me puse la vieja Te empeñe las costillas Me hizo verde la vela Hay cuidado que me queman Al cuidado que me queman Al cuidado que me queman Al cuidado que me queman Buena fue Sí Ándale que te quemó Te doy un testerazo por echar a perder la fiesta No ha pasado nada, que siga la fiesta Vale que te dio trabajo Me puse a bailar cumbión con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado y me dio un trozo de piso Vino un viejo ensapatado y me dio un trozo de piso Hay mucho cuido, montón asiano que ya no venía hoge ni entiende Me dio un piso, nace en el callo que me hizo ver hasta cantera Ay, cuidado que me pisa, bueno juega 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 Y cuidado con los zapatos Ándale que te piso O te doy un testarazo por echar a perder la fiesta Ay pero si que no ha pasado nada Que siga la fiesta Ay venita Conozco muy raro en la mera capital Todos los llaman crucito muy bueno pa' enamorar Conozco muy raro en la mera capital Todos los llaman crucito muy bueno pa' enamorar Él anda de aquí pa' allá Él anda de aquí pa' allá En busca de una aventura para poderla gozar Él anda de aquí pa' allá Él anda de aquí pa' allá Él anda de aquí pa' allá En busca de una aventura para poderla gozar Y ese chico raro Y ese chico raro Cuidado por aquí anda en el baile en petanquilla Conozco muy raro en la mera capital Todos los llaman crucito muy raro en el baile 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 en la mera capital Cuidado cuidado porque anda por ahí buscando parejo Con este ritmo sabor sabroso de los laguneros ¡Vándele pues crucito! ¡Vámonos! Ay la hojita, la hojita que está cayendo Ay la hojita, la hojita que está cayendo ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. En la puerta de la negra hay una hojita bonita, y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita! La hojita se va a caer. ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! De la agueta en Toronjil, en el patio de la Negra, yo la vi, yo la vi. ¡Ay, la hojita, la hojita se está cayendo! ¡Ay, la hojita, la hojita se va a caer! Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer